Vamos para el desfile Este es el lado B del desfile de Fiestas Patrias Este es el lado B del desfile Con pitado y salado Está fuerte el sol Para la sed Salud Para que no se pierda la cartera Salud Vamos para el desfile Abuelo de paza Dale, dale Las colaciones que no parten Dije que no quiero fumar Vives en una burbuja El perreño Calabaja, calabaja Calabaja, calabaja Calabaja, calabaja Calabaja, calabaja Calabaja, calabaja Calabaja